Los pantalones y la camiseta no la tengo, pero como veis tengo el pelo, las manos y las piernas. Los pantalones y la camiseta se pueden conseguir, pero no se lo veis más que quita. Ten que ver. Ah, son secundarias y o sea, todas. Abajo en la 76, rival eterno, no tendré ni la peluca, ese es el de aquí. Con símbolo de Wish, ese es el traje. Y Jame 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 ha dirigido. Y pues eso sería, es una misión dificilísima, misión 76, 76. Y para conseguir el Super Saiyan Blue tenéis que iros, bueno ya he dicho que no se ha conseguido el nivel de la gente. Ahora para conseguir el Super Saiyan Blue tenéis que ser mínimo nivel 90. Si no pues jugáis un poco, pero escuchadme, no vayáis. Tendré que ser mínimo nivel 90, pero no pasa nada, podéis seguir el mismo nivel y ya está. Si yo soy nivel, si no soy yo, yo soy nivel 69, yo por eso he dicho que no puedo salir. Bueno, pues cuando seáis nivel 90 y tengáis todo esto, mira, perdón. O vengáis. Unas cuantas cosas hechas. Mira, tenéis que tener mínimo hecho a Son Goku y a Wish, creo. O más, creo que tenéis que hacer todo, pero también a Wish. Que para hacer a Wish tenéis que ser nivel 90 y os va a salir aquí arriba o encima de él. Os va a salir para que podáis, porque mira lo que te dice, cuanto menos mediocre. Mira, no creo que llegue al nivel de los guerreros ni bajo tu tela, viendo tu nivel actual. Mira, practica con tu cliente y va a ver cuando te lo haya hecho. Tienes que ser mínimo nivel 90, porque si no, porque Wish te ve un poco de mal nivel. Y entonces, pues, no puedo hablar contigo, porque cuando vamos a ser nivel 90 te va a salir de él. Aquí, y entonces, hablas con él, te lo pasas y ya te pasas a Goku y todo eso. Unos cuantos nada más, solo unos cuantos y ya puedes tener el Super Saiyan Blood. Blue, que te voy a hablar, dice, que es el Blue. Y ya, pues, estaría muy bien tener todo lo que tiene aquí. Y bueno, pues ya os voy a Monoputo y hacemos Hamehameha dirigido, que es... I'll show my power beyond that of Super Saiyan God. Oh my God. No, nunca me permite acusar. No, nunca me permite acusar. Y ya está.